Gracias a Rafael Miquel por acogernos en tu casa y por tu compromiso con la Arandina. También daros las gracias a todos por acompañaros y haceros partícipes del objetivo de difusiones de la Arandina Club de Fútbol. El objetivo de la Arandina es convertirla en un referente deportivo, formativo, social de la Ribera del Duero, para que sea un agente transformador que aporte y divierta el valor en torno de lo que desarrolle su actividad. Queremos un cruz a la altura que se merece, Aranda y la Ribera. Hay siete folios, ¿eh? Queremos traer a Arlo la enorme importancia que tiene vuestro apoyo institucional y empresarial para desarrollar nuestro proyecto social y deportivo en Aranda y la Ribera. Queremos un cruz a la altura que merece Aranda y la Ribera. Va a seguir Estela porque ya queremos una voz femenina, que es la directiva, y va a seguir con el discurso un poquito porque son siete folios, ¿eh? Estamos avanzando hacia la profesionalización del club mediante una estructura asentada y basada en una metodología de trabajo concreto para cada uno de los estamentos que componen esta entidad. Por otro lado, queremos afianzar a nivel interno y externo la marca Arandina Club de Fútbol, con la meta de que revierta de forma positiva en los colaboradores del club. En relación a este punto, pretendemos aumentar también el sentimiento de pertenencia al club que tienen todos los socios y aficionados, poniendo en marcha estrategias para que aumente su participación en la entidad. Uno de los objetivos más importantes es profesionalizar las categorías inferiores de la cantina para que la cantera sea más competitiva y el primer equipo pueda nutrirse algún día de más jugadores locales. Para ello, tratamos de mejorar el ámbito deportivo, tanto en formación como en competición. No podemos olvidar que actualmente son más de 350 niños y jóvenes los que componen la cantera del club. Todo lo mencionado anteriormente no puede llevarse a cabo sino aumentar los recursos humanos y económicos del club. Un camino que hemos empezado a recorrer esta temporada y con el que continuaremos durante las próximas temporadas. Enfocado siempre a ofrecer mejores servicios, desde la Arandina como entidad que realiza una función social y educativa. Como muchos de vosotros sabéis, para que un equipo funcione son necesarios valores como el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo, la humildad, la responsabilidad y el compromiso. Los jugadores que componen el primer equipo dan ejemplo de estas cualidades y son ante todo una familia unida con el objetivo de lograr el ascenso. Demuestran cada día una gran solidaridad y generosidad entre ellos y también un fuerte compromiso con la marca que representan, la marca Arandina Club de Fútbol. En este sentido, queremos que todos los agentes que componen la Arandina funcionen como un gran equipo, remando en la misma dirección para lograr los objetivos marcados, siendo solidarios y responsables del trabajo que llevan a cabo. La meta marcada para llevar a la Arandina a segunda división B es muy importante y actualmente, ocupando la primera posición en la clasificación, tenemos opciones muy claras de conseguirlo. Este equipo ha conseguido cifras extraordinarias y récords que serán muy difíciles de olvidar con nuestro míster al frente. Esta gesta reporta un gran prestigio a la Arandina a nivel nacional y con el ascenso, los Arandinos tendrían a su equipo en la categoría que merecen. Por nuestra parte, tenemos la responsabilidad de construir un club lo suficientemente fuerte y competitivo como para que sea siempre referente el formativo para los niños y niñas. Por otro lado, no nos olvidamos de los socios y aficionados. La línea de trabajo se basa en incorporar inquietudes y expectativas diversas, aumentar el arraigo, la sensación de pertenencia que logra, en último término, un mayor progreso del club en su conjunto. La construcción y consolidación de la nueva Arandina debe ser un compromiso de todos sus socios, simpatizantes y aficionados. La posibilidad de transformar el club reside en su capacidad para convocar a todos los agentes que influyen en dicha transformación. La participación de nuevos actores locales en el desarrollo social y la consolidación de pactos colectivos en diferentes aspectos que busquen provocar el cambio en la dirección deseada. Esto es lo que permitirá esa transformación y que se contribuya también al desarrollo de Arandina. Tenemos la responsabilidad de ser gestores dinámicos y directos, dinamizar el ámbito deportivo y educativo para que haga crecer a su vez el ámbito económico. La implicación ciudadana es fundamental para el éxito de esta actuación, de manera que es un elemento básico frente a los nuevos retos, convivencia, coherencia social y sostenibilidad económico-social. Gracias de nuevo por formar parte de este barco, por remar con nosotros y por apoyar a la Arandina. Gracias.